Y tras la sentencia judicial que anulaba varios artículos del decreto foral que regula el uso de la euskera en la administración, hoy el Parlamento ha rechazado una propuesta que pretendía su derogación para recuperar la situación anterior a la que aprobó el gobierno cuartipartito. La propuesta de Navarra Suma ha contado con el rechazo del resto del arco parlamentario. Desde el PSN han replicado que quieren dar una respuesta ajustada a esa sentencia. Este es el paso final de una hoja de ruta clara. La ley de símbolos, el decreto de la lengua vasca, el plan estratégico de la lengua vasca, son parte, fíjense lo que decía, de la estrategia de convertir la euskera en oficial en Navarra. Esto lo decía una parlamentaria socialista que continúa aquí en esta Cámara. Usted lo único que acaba diciendo es que el PSN va a ceder al nacionalismo, que el PSN va a ir con la política nacionalista y con este cuartipartito a euskaldunizar Navarra. Y dentro de este diálogo en el que nosotros nos hemos instalado, y con ese diálogo es donde buscaremos soluciones que se ajusten a lo establecido en la sentencia, que es lo que ustedes no están haciendo con esta proposición de ley.